Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El osterito mañanero ilumina mi sendero El osterito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén A burrarte mi burrito que ya vamos a llegar A burrarte mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Los ceritos mañaneros ilumina mi sendero Los ceritos mañaneros iluminan mis senderos Si me ven, si me ven, voy camino de breh Si me ven, si me ven, voy camino de breh Tuki, 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 tuki Apur gerade mi burritos que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apurrarte mi burrito, vamos a ver a Jesús, Jesús Si me ven, si me ven, voy camino de blé Si me ven, si me ven, voy camino de blé Si me ven, si me ven, voy camino de blé Si me ven, si me ven, voy camino de blé